jorge Jorge Jiménez Vaca y este es mi canal Mi Huela JJ bueno pues el día de hoy quiero compartirles este tutorial para tocar el jalisciense la versión de Vicente Fernández y este esta versión lleva el acorde de sol mayor primero vamos a ver que tonos lleva después cada ritmo si? entonces lleva el sol mayor re siete do mayor después de ahí pasamos la siete re la menor sol prácticamente son los acuerdos que ocupan sol, do, re re mayor, la menor la siete prácticamente son los acuerdos que ocupan ahora vamos a ver que son los mánicos que lleva esta esta versión y vamos a enfocarnos un poquito en llevar unas partes de lo que es el son el ritmo de sol el ritmo de sol voy a acercarme un poquito más para que ustedes observen como va el ritmo de sol dice así ajá es el ritmo de sol y lleva otra parte también que va este aunado un poquito con el mismo son pero lleva uno que es este a tres tiempos y el el seis octavos que va así uno yo no intercalado ajá con uno que es caballito y uno parejo entonces en las partes en las partes donde va la letra va con este ritmo parejo uno y uno parejo y un caballito cuando va a cambiar a tono lleva el redoble parejo lo cambio igual con el redoble al caer al otro acorde ambas en los cambios es donde lleva el redoble esa es prácticamente esa es la temática de este tema nada más cuando hace los cambios y en la parte del final que lleva el ritmo hacia arriba en lugar de darle número uno nada más se cuenta el uno va a tiempo este en silencio y nada más se da sin voltearlo sin darle sin el primero nada más es volteando luego el ritmo dice ay que bonito es Jalisco esa parte también es importante para poder saber voltear el ritmo cuando va para voltearlo dos hacia abajo dos hacia abajo uno hacia arriba y hacia abajo y ya termina con los ritmos que traemos que he mencionado desde anteriormente vamos a escuchar la versión y la voy a tocar con bueno ahorita la voy a tocar despacio desde el principio que dice caballito caballito si caballito Y busco vivo a cantarles este muy alegre sol Cuéntate la tristeza y alegrar el corazón No les vengo a presumir, no quiero ni demostrar Soy puro caliciense y puro cartabal Dicen que somos malditos, nada Es solo más por acá Los hombres que cumplimos, no sabemos de nada El que ha nacido en la beca, nada O sea belleza, el que nace el tequila Y ahora tienes un descanso Y ahora tienes un descanso Esa es la parte del caliciense y así es como yo la he escuchado Vamos a ponerla y la voy a tocar junto con la versión Escúchenla a ver Escúchenla a ver Esa es la parte del calificio del calificio Gracias por ver el video. 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 Espero no se me haya pasado ninguna cosa más y si no, salganme sus comentarios y vemos a ver qué podemos ponerle o agregarle más para que si alguna cosa se me pasó. Y pues sigase suscribiendo y síganme en mi canal. Gracias.